Bueno, estamos de vuelta Vamos a esperar que Se sume Ricardo de vuelta ¿Se escucha bien ahora? ¿Se escucha mejor? Buenísimo, buenísimo Ahora me saqué los auriculares porque me quedé sin batería Vamos a esperar que pida autorización Ricardo otra vez Hasta ahora que les parece la charla Si tienen preguntas vayan Vayan escribiendo Y vamos a ir haciendo Vamos a ir preguntándole Acuérdense que ahora arrancamos Con la parte de maridaje Y si falta alguna cosita Me echamos ahí Pensamos que era por el pelo Está quedando bastante Ahí está Ricardo Ahí tomó Sí ¿Estamos? Sí, tenés al revés la cámara O Sí, tengo al revés la cámara No sé qué hice Tratando de Ahí está Tratando de Listo Ahí estamos Ahí te escucho mejor Vamos a ver ¿Escuchas bien? Sí, 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 perfecto Bueno, entonces estábamos con esto de Bueno, vamos a darle unos minutitos Que se unan Que se unan los que faltan ¿Vale? Sí, 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 sí Pero bueno Con esto de la memoria Es un tema sumamente interesante A mí me gusta muchísimo Y es algo que Trato como de De transmitir Porque me parece que Que es algo que En la forma en que tomamos cerveza No No hay mucha degustación Y este hecho de la cuarentena Y de que haya tanto fraccionamiento De cerveza ahora Nos va a permitir Esto De poder tener Vos una botella O una lata Y yo también otras Esta charla Hace un año Hubiera sido muy difícil hacerla Sí De todas formas Estamos tomando Cosas totalmente distintas Pero bueno Siguiendo la Ahí piden Que baje Piden que baje Un poco más tu cámara Porque se te ve De la nariz para arriba Parece A ver Se ve que quieren Quieren ver Qué están tomando O cuánto Quieren ver Sigo Sigo ¿Cuánto? Claro No Ya estoy viejo No puedo tomar tanto Pero 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 bueno Nada Me parece Importante El tema De cambiar La forma De tomar Cerveza Creo que La mejor Forma De tomar Cerveza Es como Si fuera Que estuviéramos Tomando Un vino Siempre digo Si a alguno Le regalaran Un vino De calidad De estos vinos Que salen Bastante Nadie se llenaría La copa Hasta arriba De vino Claro Nos serviríamos Hasta acá ¿Por qué Con la cerveza La servimos Hasta arriba Y al vino No? ¿Por qué Al vino Tomamos Una actitud Distinta Y Le damos Como un respeto Y Lo servimos En una copa Adecuada Y Lo Lo Refrescamos Y lo llevamos A la temperatura Adecuada Según El tipo De vino Que estemos Tomando Y Hacemos Una ceremonia Para tomar Un vino Que para La cerveza No lo hacemos Pero es Generacional Que vamos Trayendo Desde antes O que está Asociada A la A la A la A la A la Conga ¿Y cuándo Vamos a dejar De hacerlo? Capacitando Haciendo Charlas Este tipo De cosas Claro Pero El cambio Lo tenemos que hacer Ahora Yo no Tendría Lo que pasa En 200 años Tendría que salir De los mismos Bares De las mismas Cervecerías Que tienen Cuando baraje Una vez por semana Los bares Por lo general Tienen Día flojo Vamos a poner Que los lunes Es un día flojo Bueno Debería haber Cornadas De capacitación Pero no Cornadas De Off Flavors Está lleno De cursos De Off Flavors Pero ¿Cuántos Cursos Hay De Capacitación En Cata En Aprender A degustar Aprender A reconocer Descriptores ON Eh Vuelvo al gráfico Que hice ¿Cuántos Descriptores Hay ON De una Cerveza Y ¿Cuántos Los pueden Encontrar Está claro Que acá Vamos a encontrar Chocolate Y en tu Cerveza No va a Estar El chocolate Pero vos Estás tomando Una APA O Estás tomando Una cerveza Lupulada No me acuerdo ¿Cuántos Descriptores Tienen Lupulo Ir a Buscarle Ustedes Tienen Por Por Geografía Tienen Un montón De frutas Tropicales Que acá En Buenos Aires No hay Y si Viera No están Tan frescas Como Como las Tienen Ustedes Entonces Eh Yo siempre Cuento Eh Hace 20 años Cuando yo hice La carrera de sommelier Había una chica Que quería competir En una competencia Internacional Y la piba Comía flores Entonces Agarraba una rosa Le sacaba Un pétalo Lo rompía Debajo De la nariz Y lo comía Y comía Para poder Reencontrarle Después A los vinos Notas florales Yo te puedo asegurar Que Eh A cualquier Cervecero Experto Experto No consumidor Sino experto Le pongo Cinco Descriptores De flores Pongo Rosa Geranio Alcanforo Flor de azar Lavanda Lila Y no saben Cuál es cuál Claro Pero después Hablamos de las notas florales Del lúpulo Y cuáles son las notas florales Del lúpulo Si no reconocemos Una rosa De un geranio Hablamos de Las notas cítricas Del lúpulo Y Vos Vos crees Que hay gente Que está capacitada Para reconocer Distintas notas cítricas Tal vez El cítrico Es más fácil Porque Limón Naranja Pomelo Estamos más acostumbrados Pero muchas veces Se repite también Lo que Lo que habla el resto O lo que te dice El mismo El mismo vendedor Del lúpulo Entonces Es solamente repetir Y nada más Y el vendedor Del lúpulo Es un mercenario Que compra Lúpulo a 10 Y lo vende a 20 Pero no sabe nada Salvo Los productores Eh Que obviamente En Estados Unidos Están Están muy estudiados Pero Tenemos que ser Más sencillos Más 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 hedonístico Buscar más El placer Nosotros Tomamos cerveza Porque nos gusta La cerveza Entonces Si te gusta La cerveza Aprende A reconocer Qué es lo que Te gusta De la cerveza Qué es lo que Nos dimienten Bien Ya estamos con 75 Ricardo Mirá Muy bien Cerramos la parte De cata O empezamos Con maridaje Qué te parece Vale Lo que La gente Acá lo único Tengo para comer Es pepinito En vinagre O sea No sé Y una empanada Tres empanadas Y no tengo más nada Bueno El tema El tema de maridaje Es algo que También me llama Mucho la atención En primer lugar Hablamos de Qué maridar Con qué Y yo te contaba Un poco No es Maridaje Algo Tan sencillo ¿Cómo? Ahí está Leta ¿Está Leta? Sí Bueno Salud Leta Leta es un peligro Leta Me está haciendo Está haciendo Unos Unos ajíes fermentados Que me prometió Que me los iba a dar Bueno Eso El tema De De maridar Para mí No es un poco Como yo te decía Uy Me pongo un pantalón azul Y qué camisa Combina Con el azul O con este Pullover Que me pongo ¿No? Veo Veo mucho En tus publicaciones Que tirás Libre albedrío A un locro A rabo De De Bueno Pero El tema Pasa un poco Por entender Al plato En el maridaje El que manda Es el plato A no ser Que tengamos Una cerveza Y digo A esta cerveza Qué plato Le voy a poner Pero en la hipotética Situación De que estamos En un restaurante Lo que Te manda Es el plato Sí Y en el plato Hay que evaluar Varias cosas No A mí me ha pasado Un montón de veces Siempre lo comento Me dicen Y con las pastas Qué va Qué cerveza Ahora bien Sabe igual Un espagueti Que un raviol El relleno Del raviol Puede ser De ricota Como puede ser De espinaca Como puede ser De carne O puede ser De pescado La salsa La salsa Es lo mismo Un tuco Que una salsa A base De crema Entonces Desglosar Al plato Es importantísimo Hay muchísimos Factores Que intervienen Hoy hablábamos De Los platos Del litoral Ustedes Tienen una abundancia De insumos Y por ejemplo En lo que es La pesca Tienen Peces O pescados Que en Buenos Aires No suele haber Pero el pescado De río Es el mismo Que el pescado De mar Ni a palos No, no, no No es lo mismo Y depende de qué Pescado de río Porque si es de fondo El gusto a barro Horrible Bueno, ahí tenés Entonces Sabe igual Un surubí Que un pacú Que un bagre Que un dorado No solo eso La cocción Sabe igual Un pescado Que sea Frito Que un pescado A la parrilla O al horno La guarnición Que le pongas La salsa Que le pongas Hay un montón De factores El tenor graso Del plato La graduación Alcohólica De la cerveza Que vaya A contrarrestar A limpiarnos Cuando hablamos De maridaje Básicamente Lo que buscamos Es que Tanto el plato Como la bebida Juntos Sepan más rico Se complementen Se complementen Que no se tapen Que no se tapen A veces buscamos Contrastes A veces Buscas En algo Que por ejemplo Puede ser muy dulce Buscas algo Que pueda ser Más ácido O más amargo Porque está Buscando contraste Para que no se Sarture El paladar En un plato Que es muy ligero No vas a ir A buscar Una cerveza Muy robusta Porque al plato Lo va a hacer Pelota Entonces Medir El cuerpo La intensidad De la cerveza Con la intensidad Del plato Es fundamental El método De cocción Es fundamental Las guarniciones Las salsas Pero voy a insistir Hasta el cansancio Para hablar De maridaje Primero Tenemos que tener Cervezas En el restaurante Claro A mí Hablar de maridaje Y después ir a un restaurante Y Que me venga al mozo Y me traiga Una carta Y en esa carta Haya 300 vinos 200 100 vinos Y que como cervezas Me ofrezcan Cualquiera De las de supermercado Sí Normalmente La línea de Patagonia La que aparece Siempre Acá Por lo menos Como algo raro Que ya Me parece que no está mal Porque no es Sale de la clásica Heineken Y la Quilmes Ya hay estilo Hay una Weizen Hay alguna Alguna Amber Va por ese lado También Pero si vos Te fijás Decías recién Que estaba Aleta presente Minga Debe estar Haciendo en este Momento 10 estilos De cerveza Ninguno De esos Estilos Suele Estar en un Restaurante Antares Ponele Que tiene Una distribución Nacional Importante Con las cervezas De barrica Que están Haciendo ahora Debe andar En 15 estilos Y tampoco ¿Cuántas cervezas Hay de Antares En un Restaurante? Entonces A mí lo que me da Mucha broma Es que Que no podamos Como clientes Degustar Ponele No sé Un surubí Y decir A ver Este surubí Que se yo Contame Platos típicos De surubí En Misiones Acá Te hacen Gridado Y le ponen Queso Me parece una Aberración Eso Pero bueno Bueno Ahí tenés O alguna salsa Loca encima O con pesto Y vos decís Está matando el gusto Del pescado No Pero eso Otra charla De comida Claro Pero ahí tenés No para hablar De comida Solamente Tenemos un surubí Y lo llenan De queso azul Y lo pisan De queso azul Entonces En realidad Estás comiendo Un queso azul Con gusto A pescado Sí Acá dice Que no te enojes Ya me hiciste Calentar Porque tenemos Que buscar La excelencia No podemos Tener Milanesa De ternera La napolitana Y milanesa De surubí La napolitana Y se acabó ¿Entendés? Y la guarnición Es una papa frita O un puré Sí Y si que no La excelencia En vez de Papas fritas Papas no set Entonces Es la misma papa Pero cortada De otra forma Papa ¿Cómo le dicen ahora? Papa rústica Papa con piel Papa rústica Ahí tenés Tenemos que Buscar Hacerme acordar Que te pase El archivo Así lo distribuyen A todos Los que están ahí Hay Hay muchas cosas Cuando hablamos De De maridajes Por ejemplo Con el cordero Maridajes Por ejemplo De la cerveza Con el chivo Con los cabritos Hay un montón De cosas Yo empecé Con esto De la cuarentena A buscar A mí me gusta Cocinar Y Y por ejemplo He probado Que nunca lo había hecho Locro con cerveza Es maravilloso El mondongo Con cerveza Debe ser una bomba Bueno Pero hay que buscarle La cerveza Bueno Y En base a tu experiencia ¿Hay estilos predefinidos O estilos Bases Guías Como para Para Cada cual Comida Como por referencia No 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 Viste que por ahí Viste que por ahí Con el vino Las pastas Te dicen vino blanco O algún vino suave Claro Pero ¿Qué pasa? Otra vez Viste No Primero que nada Hay algo que es fundamental Que es la subjetividad De cada uno A mí por ejemplo Pescado con vino tinto Me parece una patada En los dientes Sí No me gusta Ni a palo Pero si a vos te gusta O a cualquiera le gusta Es válido Ahora una cosa es Maridaje Y otra cosa es Me gusta comer esto Con esto Ya no estamos hablando De maridaje Ya estamos hablando De me gusta Si a vos te gusta Comerte un asado Con ferné Con coca Es re contra válido Pero no hablemos De maridaje Ahí Estamos hablando De un hábito De una costumbre O de un gusto Claro Acá pregunta Vlad por ejemplo Se suele hablar De cervezas amargas Con cosas picantes Birra fuerte Con queso fuerte Hay alineamiento Más o menos Algo Bueno En principio Es una aberración Porque Lo amargo Sí Es una locura Porque lo amargo Resalta Lo picante Entonces Cuando vos Estás buscando Algo Que Maride Que complemente Que no te No te explote La boca Lo que estás Precisamente Haciendo Que sepa Mucho más El picante Se mide En unidades De irritación Que otra cosa Es Lo picante Con El sabor Que tiene Los compuestos Que dan Que dan Picante Es decir La pimienta Es picante ¿Sí? Y tiene Un índice De irritación Un índice De picor Que se mide En lo que se llama Unidades Escovil Y Y tiene Un índice De picor Pero si a lo Le pones Un putapario Un ají Putapario Sí El índice De picor Es mucho Más alto Y si pones Ojo No está preparada La charla No estamos Preparadas No No Y si pones Un jalapeño Y si pones Un jalapeño Tenés Otro índice De picor Pero cada uno De estos Compuestos Tienen un sabor Distinto Entonces Comidas Picantes La pimienta Es picante Pero sabe igual Que un putapario O un jalapeño No Ni a palos Entonces Generalizar Como regla Esta cerveza Con lo picante Es una burrada Es una burrada Es hablar De ignorancia Pura Porque no saben Igual Entonces Tenemos que Desglosar Los platos Para entender Con qué van Ni con qué cerveza Ni con qué vino Sino que entender Primero el plato Y entender Qué sabores Tiene el plato Para después decir Cuál es La cerveza Que pueda ir Generalizar Tipo Con quesos Con quesos Quesos cremosos No sé Una pilsner La puta Yo te puedo Mostrar Quesos cremosos Que tienen Un olor a patas Impresionante Que a una pilsner La van a estropear Y de golpe Tenés el queso Tipo un cuartirolo Que con la pizza Va a ir muy bien Entonces A mí lo que me molesta Es cuando ponemos reglas No hay reglas Hay Un estudio Del plato Y un estudio De la cerveza Para poder entender Cómo va a ser La combinación Y en esa combinación Si va a saber Mejor o peor Porque el maridaje En definitiva Y vuelvo a insistir Es la búsqueda De que Tanto la cerveza Como el plato Sepan más ricos No es Me pongo Un pullover rojo Entonces Va Con el rojo Va una camisa blanca Sí No es No es Tan Tan sencillo Es muchísimo Más complejo Y con el tema De las comidas Grasa por ejemplo Viste que por ahí Voy a la parte del vino Que te dicen Tomarte un cabernet Porque va a arrastrar Los taninos Te van a llevar Toda la grasa Te limpia el paladar Ahora Ahora yo te digo esto Yo te doy un cabernet De Salta ¿Sabe igual Si un cabernet De Mendoza? No, no, no No, ni a palos Ahora si yo tengo Una vid Una planta Que tiene 15 racimos De uva cabernet Y a esa planta Le podé la mitad De los racimos Los tiré los racimos Me quedan Siete racimos El vino Que sale De la planta Que tiene Siete racimos Tiene la misma estructura Que si hubiera tenido 15 Es mucho más Estructurado Mucho más Corpulento Claro Te vuelvo a Te doy otro ejemplo Si ese cabernet Pasó por una barrica Si o no pasó O no pasó Fue chipeado Si la barrica Es nueva O la barrica Ya tenía Usos previos Pero Entonces Si el cabernet Es de Francia O es de la Argentina Volvemos entonces A eliminar La generalidad Claro Bien Claro Bien Bien Claro que sí Porque Es mucho más complejo Vos me decís Con un plato graso Y yo con un plato graso En principio Pienso con una cerveza Que tenga Un porcentaje De alcohol Más alto Si Porque La grasitud Lo que termina Haciendo Es como Formar una película Como un barniz En la boca Que No me va a dejar Apreciar Correctamente La bebida Entonces Necesito De una cerveza Que tenga Mayor tenor Alcohólico Como para que Me limpie La boca Pero Ahí podría Ponerte Una regla Pero No es lo mismo Una Imperial Stout Que una Burley Wine O que una We Heavy O una Bell Sandark Strong Y podríamos Tener cualquiera De esas cervezas En la misma Graduación Alcohólica Y no van a tener Nada que ver Con el plato O si Y no tienen Nada que ver O si O si De golpe Vos podés decir Esta cerveza Con este plato Va Pero Hay estilos Que no van Entonces Me parece Que es un Un aprendizaje Mucho más Complejo El que tenemos Que ir A buscar Que quedarnos Solamente En En una regla Y en una Tabla Así Tipo Con pescado Va tal cerveza Y desde Desde tu experiencia Cómo Cómo habría que encarar El que tiene hoy Un Un bar Que tiene Que vende comida Eh Cómo O qué Que se podría empezar a hacer Inclusive Desde los propios Cerveceros Cómo uno Puede ir rompiendo Ese tipo de cosas De la estructuración Que tiene la gente En primer A ver Viste Cuando los bares Dicen No se vende Barley Wine O no se vende Acá me piden Que deje de tomar Pero no sé por qué Porque Yo estoy tomando ¿Que deje vos O que deje yo? No Capaz que los dos Me dicen a mí Pero bueno Bueno Voy a dejar Salud Salud A ver En principio Me parece que Que tiene que haber Algo más de placer Yo entiendo El negocio Yo soy del palo gastronómico Así que yo no entiendo El negocio Eh Pero también Aparte del negocio Tiene que haber Un incentivo Que no solamente Viste Ya Venir a tomar Eh Tiene que haber El incentivo De disfrutar Lo que estás tomando Que te dé placer Porque si no En definitiva Al bar Termina siendo Un sitio De reunión De amigos Donde Van a chupar Birra Y Y no es lo mismo Degustar una cerveza Que chupar birra Y te decía Por ejemplo Los bares Dicen que No se vende Barley Wine Como los Estilos Estructural O Belgian Strong Y no se venden Porque no lo ofrecen Si Porque si entra Después una partida De De una cerveza De una Belgian Strong Por ejemplo Que entra de Bélgica Todos se desesperan Por comprarla Entonces ¿Dónde está Que no se vende? No se vende Porque no se ofrece Entonces como no se ofrece No se vende Eh El público Te dice No lo consume Pasa que vuelve a ser Vuelve a ser El círculo El círculo ese Vicioso De que Va a llevar una cerveza De la puta madre Y se la van a tomar Como que están tomando Porque no saben Entonces hay que enseñar Entonces Insisto Tan difícil es Que los bares Una vez al mes Un lunes El lunes Más flojo Del mes Eh Hagan Charlas Para los clientes Con Los cerveceros Explicando Cómo se disfruta De una cerveza Fideliza Al cliente Le enseñas A tomar Le enseñas A degustar Eh Lográs Que el cliente Disfrute Más Del Del acto De tomar Es algo Que No tiene No tiene Puntos Negativos Si Eh Me parece Que es algo Que no lo hacemos ¿No? En la voracidad De vender Nos estamos perdiendo Cómo enseñar A tomar Al cliente Y la verdad Que El bar No vive De los cerveceros El bar El bar vive Del público Que consume Cerveza Si Pero al público Que consume Cerveza Falta que lo Capacitemos ¿Y quiénes son Los que tenemos Que capacitar? Y hablo Y me incluyo ¿Quiénes somos Los que tenemos Que capacitar A Al público? Los cerveceros Si somos Los primeros Interesados En En vender Cerveza Bueno Entonces cuidemos Al que la compra Claro El problema Es que también Hay muchas Muchas marcas De cerveza Que el dueño De la marca Es un mercenario Que lo único Que hace Vender cerveza Pero de cerveza No sale nada Pero bueno Hay de eso Pero también Hay gente Que sabe mucho Y que Para mí Para mí Tiene la obligación De enseñar Acá Pregunta Coco ¿Qué combinaciones Te gustan a vos? En base A tu experiencia Combinaciones De comida Cerveza Sabemos que venís Con una carta Interesante A ver Por más que no haya Una regla fija Porque ojo Eso va a depender De cada uno También Pero Por ahí Como para Un Mi Mi gran Descubrimiento Yo estoy En la cerveza Hace como Veinte años Un poquito menos Pero Ya bastante Mi gran Descubrimiento Fue El locro Con Doppelbock Epa Es algo Que me rompió La cabeza Las notas Del zapallo Las notas Dulces Del zapallo Con las notas De la malta De la malta Pero a su vez El tenor Alcohólico Bajando Y cortando Cortando Lo graso Del Locro Eso fue Para mí El Descubrimiento De la cuarentena Fue algo Impresionante Pero A mí me gusta Mucho La comida De cocciones Largas La comida De olla Y por lo general Son platos Sustanciosos Son platos De mucho Cuerpo El codillo Ese que hiciste La otra vez ¿Con qué Acompañaste Esa fue La receta ¿Era receta Del ruso O no? No No Si bien El ruso Lo hace No Codillo Braceado Estaba Braceado Pero no me acuerdo Creo que Con un puré O con algo Así medio Sencillito Porque me gusta Que En algunos Casos La guarnición Oficio Un poco Como si fuera La acción Del pan Que sea Bandera De la paz Que acompañe Claro Que tranquilice A veces buscas Que la guarnición Entregue Complejidad En el plato Pero otras veces Lo que buscas Es especialmente Lo contrario Si vos por ejemplo Haces un plato Muy picante A veces buscas Una guarnición Como podría ser Por ejemplo Un puré De papa Que te tranquilice Un poco El paladar Porque si no Vas sumando Potencia Y vas sumando Potencia Y a mi me gustan Las cervezas De mucho cuerpo Y Por lo general Son los estilos Los que más Que más me gustan Y bueno Ahora no me acuerdo Con qué Lo combiné Pero Seguramente Elegí Una cerveza Sustanciosa Después Después Bueno no me acuerdo Pero vi también Terrina Una terrina De brócoli Era una terrina ¿No? Ah Eso hice ayer Porque Me gustan mucho Los flanes salados Y hay otra Otra cosa En mi casa Somos dos Mi mujer y yo Y muchas veces Cocino Y la realidad Es que Casi el 100% De las veces Que cocino Sobra comida Y quien cocina Mejor Yo Yo Toda la vida Bueno Pensé que le iba a dar Un punto De mujer Le puedo dar Muchísimos puntos En muchísimas cosas Pero Pero En casa Ella me hace Sanguchitos Cosas así Pero Bueno Estás escuchando Y estaba por allá No sé si me está Escuchando Y mañana aparezco Con un ojo Morado Me estaba escuchando Pero va a ser Tu culpa Porque yo te di La opción Claro Bueno No No tiene problema Y vos sabés Que Siempre Me gustaron A mí Las pastas Rellenas Y mi mujer También Y nunca Las hacíamos De vago Y el otro día Me compré Ese moldecito De plástico Para hacer Eso Relleno Vuelvo a decirte Lo mismo No te puede Levantar Las cuatro A empezar A hacer La masa Es que yo Me levanto Igual Porque yo Me acuesto Temprano Y me despierto Muy temprano Y Y me despierto Quiero aclarar Quiero aclarar Que por eso Hicimos a esta hora Porque si la agarramos A las ocho Ya estaba Para el sobre Son ocho y treinta y siete Y ya me está agarrando El sueño Mirá lo que tengo Está faltando un poquito Nomás Está faltando un poquito Claro Ya estoy trasnochando Y esos sorrentinos Por ejemplo Con que acompañaste Bueno Mirá El otro día Hice un vacío Al horno Y Cobró vacío Entonces Como no me gusta Desperdiciar comida Agarré al vacío Lo desmenuzé Todo Lo desmembré Todo E hice sorrentinos De vacío Y para darle Un poco más De De Complejidad Le puse Curry Viste La mezcla de especias Sí, sí, sí Y Pero me tendría Que fijar Con que No me acuerdo Con que Una cerca La pregunta Ya es de noche Ya es muy tarde Bueno Perdón Pero la gente Quiere saber Esto es como No tienen mirta hoy Pero tienen a la oveja Hablando con Ricardo Aparicio Hay que sacarle el jugo Claro, bueno Pero ya estamos de madrugada A la gran cierre Yo estoy por arrancar Con otra vida más No importa Los sorrentinos No, mira Los sorrentinos Los Fue con un vino Salteño Bueno, no, no Cambiamos entonces No, no Sabés Tengo un alumno Yo estoy dando Cursos Particulares De elaboración Así online Y tengo un alumno Que el padre Vende vino Y Me regaló un vino Así que los sorrentinos Fueron con el vino Con un vino salteño Y antes me habías preguntado El codillo Claro El codillo El codillo Lo comí Con una Barley Wine American Barley Wine 2016 Que hizo Germán López De Lumpen Me regaló una botecita Que encontró 2016 16 16 4 años 4 años De guarda Eso es algo Que también Tenemos que empezar A transmitir A guardar Cervezas Pero no toda La cerveza No toda La cerveza Claro está Pero bueno Si seguimos Haciendo Honey Es muy difícil Que pudiéramos guardarla ¿Qué te parece La honey? No ¿Habrábamos de cerveza? No Bueno Bueno Para cerrar Podemos ir No sé No sé si tenés Alguna otra Algo como Para ir cerrando Maridaje Y tiramos Si quieren hacer Pregunta A los chicos Lo que quieran Dejen Que un rato Que pregunten Lo que tengo Ganas de preguntar Pregunten chicos Que Tiene tiempo Hasta un rato más Porque ya se va a dormir Ya a las 9 A las 9 Me agarra El sueño Te agarramos Ahora La semana que viene Quiero recordar A los que están conectados La semana que viene Estamos con Diego Setti Que está en Estados Unidos Ahora Y también se va a tomar Un par de minutos Para hablar con nosotros La Setti Aventura Le dijimos Vamos a ver ¿Qué onda? ¿Tenés contacto Con Dieguito? La verdad Si tengo Pero en este momento Estamos Como Él está Con su proyecto Allá Y Y la verdad Es que no Estos dos últimos años Fueron bastante intensos Con Setti Sí Sí Danos lo querés Venir en figurita Y él a mí Y él a mí En un rato se apaga Pregunta chicos Entonces vamos a ver Si Cerramos Bueno Bueno vuelve Acá preguntan ¿Qué birra va Con tacos de carne? Pero Volvemos A lo mismo No caer por ahí En lineamiento ¿No es cierto? Y A ver Hay un estilo Que para mí No entiendo Por qué No sé Sí Pregunta Porque siempre se pregunta La carne ¿Cómo es la comida Con la cerveza? Y si hacemos al revés Y preguntamos ¿Qué birra Va con queso O con qué? Si tenemos por ejemplo Solamente apa ¿Qué podemos ¿Qué comida podemos meter? ¿O qué sería lo ideal? Bueno vos Ahí tenés un estilo Por ejemplo Que encuentra En las maltas Un soporte más Más intenso Que en versiones Mucho más lupuladas Entonces Ya podés ir hablando Más de De carnes Pero A ver No quiero que quede Como instalado Para la apa Va Un bife de chorizo Con papa frita Sí Porque La gastronomía Es muy compleja Y es muy variada Después estamos Nosotros Que somos Los que comemos Siempre lo mismo La gente se sorprende A veces Por lo que yo como Y en realidad Yo trato De buscar variedad En mis platos Pero los insumos Son siempre lo mismo No es que Hago cosas raras Pero a mí A veces A veces me quedo Pensando ¿Qué come la gente Que le sorprende Tanto Un flan De vegetales Y no hay que hacer Un flan De vegetales Es Estupidísimo Recontra fácil Y es una guarnición Espectacular Pero tenemos Como la cabeza No El flan Es dulce Y va con Dulce de leche Y crema chantilly Y se acabó ¿Sí? Bien Entonces Como yo Me gusta mucho Comer Y me gusta mucho La bebida Y disfruto mucho De De comer Y de beber Busco Precisamente Eso Es como que A vos te guste El cine Bueno Te vas a sentar En tu casa Vas a buscar Apagar las luces Para ver bien Te vas a sentar En un sillón cómodo Te vas a poner Tu bebida Para ver la película No vas a mirar La película Sentado Sobre un balde Y Y con Muchos ruidos De fondo Vas a buscar Placer En ver una película Y acá pasa lo mismo Tenemos que buscar Placer En En lo que tomamos Y en lo que comemos Claro Y en el placer No hay reglas Bien Esa va a ser tu frase A partir de ahora Vamos A marcarlo Me preguntan ¿Se puede añejar Birras belgas De grabación alta Que fueron enlatadas? Estuve Un desafío La lata Ahora ¿Se pueden alejar Cervezas belgas? Sí Y lo recomiendo Pero El comportamiento De una cerveza En lata En guarda Todavía No lo estamos Evarulando Bien Vamos A otra Libro Sobre cerveza Para recomendar Calculo que el libro De cerveza Y comida Debe ser O sobre cerveza En general Libro sobre cerveza Pero ¿De qué tema? ¿De elaboración? Vamos Vamos a dejar ahí A que Picasso Que me pregunte Que resumen ¿Dónde se puede hacer Un curso Para aprender a catar? Para Se cortó ¿Dónde se puede hacer Un curso Para aprender a catar? La verdad es que No hay cursos Para aprender a catar Nosotros Con Diego Hemos tratado De darlos Por todo el país Y Hemos tenido Muy mala repercusión No No hay Me ha pasado A mí Por ejemplo Que la gente De Antares Me contratara Para Para capacitar Al personal De Antares En varias Oficiales Del país Pero Las veces Que hemos promocionado Cursos Para catar Ha sido Muy mala La repercusión No No han habido Pero Es decir Es un poco Como hablar De uno ¿No? Pero nosotros Damos cursos De De cata Pero No No han En el Pero Si es solamente Cata Si es En ese curso Que dimos Que nosotros Dimos con vos De elaboración Y estilo Había mucho De eso Bueno Pero ahí Catamos más De 120 Cervezas Sí Pero Es un curso Para ser juez Para rendir El examen Para ser juez Sí, sí, sí Pero yo En los cursos Más sencillos Cursos De 3 o 4 Encuentros Hemos querido Hacerlo De hecho No tengo ningún problema Si Si quieren que viaje Y Acá siempre Soy bienvenido Soy bienvenido Siempre Acá Te estoy hablando De corriente Resistencia a emisiones Acá Siempre hay lugar Siempre Hay que venir Bueno Ahora estamos Con todo esto Bueno Mirá La vez pasada Estuvimos Estuvimos En encarnación Y la verdad Es que anduvimos Medio a las corridas Y no pudimos Quedarnos En misiones La idea inicial Era Quedarnos Unos días Después En posadas Pero No 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 hemos podido Pero A mí me encanta Yo trabajo De dar cursos Así que No No hay problema Lo que no me gusta Cursos de cata Online Eso me parece Que No 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 estoy muy de acuerdo Porque yo Vos me decís Yo siento aroma A pomelo En mi cerveza Y Qué sé yo No es la misma Cerveza El curso El curso De análisis Sensorial Para mí Debe ser Presencial No podemos Estar Vos con una cerveza Y yo con otra Por más que sea La misma Cerveza Sí La temperatura Distinta El vaso Distinto El vaso No con detergente Hay muchísimas variables ¿No? Me parece que ahí Se hace más difícil Bien Acá dice La pregunta que reformuló De tipo La pregunta que quería saber De tipo de cerveza Para conocer estilos El libro que estaba preguntando Libros para conocer estilos A ver Hay dos libros que Que yo recomiendo mucho Este es un libro ¿Está al revés para ustedes? Sí, sí, sí ¿Pero de quién es? De Garrett Oliver Lo mismo que este libro Son dos libros que recomiendo mucho La tabla de Blue Master Sí, de Blue Master Table Son dos libros que A ver si tengo Bueno, de hecho de que Justo me agarraron Para libros de Bélgica Para cervezas de Bélgica Este libro Sí, sí Un libro aparte Sí Esto es Bélgica De Michael Jackson Y después están los libros De los estilos ¿No? Bueno, no lo tengo justo acá Este libro De Maridase Está muy bueno ¿Bear? ¿Cómo? De Paving En castellano no hay Bueno, tenés que esperar Que termine de escribir El que yo estoy escribiendo Pero es como un emparejamiento Claro Es de Maridase Sí Y después Eh Acá preguntan Ah, bien Este también está bueno Ah, sí Ese lo tengo en PDF Eh Bueno Acá preguntan Preguntan Eh Otro tema ¿Qué opinás De SLOM La certificación Para bares? Me parece Que es fundamental Que haya Un protocolo De limpieza En los bares Es fundamental Pero recontra Fundamental Me encantaría Que El concepto De Del protocolo De limpieza Y servicio Esté instalado Para mí Debe ir a ser ley Eh No puede ser Que Los bares No cuiden A la cerveza No No Es inadmisible Y al cuidar la cerveza No solamente Limpiar la línea ¿No? Es tener la gasificación Que tiene que tener Acorde al estilo Y acorde A la gasificación Previa Que le puso El cervecero Eh Las copas Deben estar Lavadas Como deben Estar Y tienen que estar Servidas Como deben Ser servidas Eh El personal Debe tener Un nivel De capacitación Imaginate vos Voy a exagerar Pero que te opere Alguien que trabaja En un bar Con el nivel De profesionalismo No con la Con la Especialidad Sino con el nivel De profesionalismo Que tiene El personal De un bar Si esperara Lo mismo De un cirujano No No te operas Es decir No hay profesionalismo Estoy haciendo Una homología Que es una locura Pero voy No voy A las áreas De trabajo Sino Al profesionalismo Que tiene que tener Cada uno En lo que hace Para mí A los bares Les falta Profesionalismo Bien Que hay bares Agarrar Eh Acá en Buenos Aires Por ejemplo Hay un bar Eh 1870 Que Que es Maravilloso El servicio Que tiene Pero Lo nombro así Dos o tres Después Hay un montón Que no La gran mayoría No Me preguntan acá Afecta el plástico A la cerveza Estimo que En el aroma En el sabor O hay que estar Muy ducho Para el tema Del Del polifenol En realidad Afecta muchísimo El mayor problema Donde afecta El plástico Es En el proceso De elaboración En la manguera Que sale De la olla De albor Al enfriador Ahí tenemos Un gran problema En el fermentador No afecta Tanto Y después Habría que ver Qué tipo De plástico En un vaso Por ejemplo El vaso De plástico Los vasos De plástico Por lo general Son muy berretas Y tienen olor El vaso Acá preguntan Por la autora No son botellas Para decir Voy a guardar Una cerveza Por mucho tiempo Es un envase Transitorio Para que vos Te lleves Tu cerveza Ponerle del bar A tu casa Claro Pero No es nocivo No es que Le va a aportar Gran cosa Como Como de mérito Pero bueno No es lo mejor Pero de cualquier forma A ver Si vamos Al aporte De aroma No le aporta Demasiado aroma No No es jorobado Es más El problema Lo que hay adentro Que la otra Bueno Creo que No hay más preguntas Estamos cerrando Faltan 3 minutos Así que Me parece que Estamos bien Te vamos a invitar Para una próxima charla Vamos Ahondamos en otro tema Más adelante Cuando Vemos Que se te ocurre Y queda pendiente El tema De los cursos Para CDL Para ver Que se puede organizar Que eso Ya se va a encargar La gente Que está En comisiones Que se va a comunicar Y vamos a ver Cómo podemos seguir Con Con muchísimo gusto Podemos dar un curso De off flavor Ah no Pero si estábamos hablando Y bueno Ricardo Muchísimas gracias Por tu tiempo Por haberte tomado Estas dos horitas Y tomarte Esas solas latas Yo tomé tres Estoy De ventaja Pero Bueno Pero me hiciste hablar Sí Pero parece que tenía sed Parece que yo tenía sed Era un tema Este La verdad que Como Muchas gracias Antes Antes que Cervecero Y profesor Y demás Muy buena persona Eso es lo que Primero que dije Cuando arrancamos Y bueno Como siempre Dispuesto Para cuando quiera Venir para estos lados Corriente Resistencia Chaco Corriente Chaco Misiones Sabes que acá te esperamos Con el brazo abierto Hacemos escala En cada una De las provincias Y tenés que venir Con tiempo Una vez que abran Todo esto Una vez que abran A ver Yo me dedico a esto Así que No es problema Para mí Bien Me tienen que invitar Nada más Yo no voy a caer De sopeto Decir Ah ven Vengo a dar un curso No no Perfecto 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 Bueno Te dejamos que descanses Y invitamos a todos La semana que viene Tenemos otra charla virtual Creo que jueves Miércoles jueves A las 9 de la noche Y bueno Sigan el flyer Sigan la cuenta De la selección litoral Gracias Ricardo Nuevamente Y estamos en contacto A vos A vos Y obviamente A todos los que estuvieron presentes Un placer Buenísimo Buenísimo Nos vemos Chao chicos Que pasen bien Estamos en contacto Vamos a ver